Los romeros de la aldea ya se van a caminar Y el que no lleve romeros sin aroma quedará Sin aroma quedará, sin aroma quedará Los romeros de la aldea ya se van a caminar Los romeros de la aldea cantan juntos al pasar Y el que no lleve alegría en silencio quedará En silencio quedará, en silencio quedará Los romeros de la aldea cantan juntos al pasar Los romeros de la aldea cantan juntos al pasar Y el que no lleve alegría en silencio quedará En silencio quedará, en silencio quedará Los romeros de la aldea cantan juntos al pasar El panadero ha llegado con su carro de buen pan Y el que no lleve moneda sin bocata quedará El panadero ha llegado con su carro de buen pan Sin bocata quedará, sin bocata quedará El panadero ha llegado con su carro de buen pan El panadero madruga cuando el gallo va a cantar Y el que no tenga sueño el horno aprenderá El horno aprenderá, el horno aprenderá